Y comenzamos, esto que es... ¿Cortos? ¿Todo bien? Ya, ya es este, semis. Sí, ya puede empezar. Semis. Y empezamos con winner semis, con Pineda contra Mane. Ambos con sus personajes clásicos. No, no es cierto. Mane cambia de última hora a Corrie. Veamos si busca sorprender a Pineda y a su palutena, que últimamente ha perdido contra ella. Con una cadena de fares, aners, bastante sorpresivo por la parte de Mane. Y ya volvemos a la parte del Notarial Space. Mane manubrando un poco con ese neutral beat. ¿Qué tanto podría pensarle el que no haya muchos corrings por estos lados? O sea, Pineda, no sé. Pues para un primer juego siempre es bueno tener una sorpresa. Y de ahí cambiarlo a algo más seguro, ¿no? Parece que Mane le ha dedicado un poco de tiempo a este personaje, ¿no? No lo vemos mucho en los torneos, pero jugando friendlies y en los torneos más pequeños, parece que sí lo toman. Así es. Pero ya vemos que Pineda siempre tiene un periodo de adaptación para de ahí resetear el neutral y castigar fuertemente a su adversario. Justamente como lo vimos en el anterior y ahí está Forever Smash a rol. Y brazo de ese rol. Sí, en este juego no es muy buena opción de estar rodando, ya que es bastante castigable. Veamos como Pineda está teniendo esa ventaja como a base de backers, como ya entró al ataque con ese combo de nays, nays, alfair. Sí. Quedas Cris. ¿Ya vas? Quedas tú. Conte mi. Comenta a Alexis. Muy bien, yo me voy a Chosa. Hacenme suerte. Choy, te dejo. Venga Cris, puedes. Muy control. Bueno, ahora vemos como Mane ya igualó en los tors. Sin embargo, por su ataque aún le falta un poco. Vendamos si Pineda mantiene su ventaja o Mane remonta. que lo mantiene en el ledge, golpea con su up beat, hizo hoy un agarre fallido, lo castigo. Vemos otra vez el juego neutral, como están haciendo su spacing, los proyectiles de cada uno de los jugadores. Como lo espera ese edge, vemos los combos de Corey, 2 failed y un hombre, y hasta 140 se va, no se quiso arriesgar a un backer. Entonces, sí, de alguna vez sí se fue. Ya volvió Chris, parece que... La batalla ha sido postergada por un momento, así que podemos seguir casteando. Y empezamos con la cadena de nerds de Panurtena. Lo reverseas, pero parece que es un poco difícil que conecte por el D.I.M.A. Así es, parece más un Fondo O que algo True, pero aún así la situación lo favorece y no tiene nada que perder. Como manchicos, ¿todo bien? Así es. Ambos jugadores no esperan de notar y se lanzan directamente uno hacia el otro, ganando en este encuentro Pineda. Qué buen ritmo para el gran reto de hacer Pineda, ¿no? El timing de ese ataque Pineda para nada, que se lo supo, quedó demostrado. De manera sorpresiva se corre. Pero si Mane puede ganar, aún a pesar de la desventaja que tiene. Ya Panurtena tiene un juego bastante sólido a base de bajas. Juegamos, si Mane sabe la manera de entrarles a Panurtena e intentar tomar ese stock de Pineda. Son movimientos poco predictivos por parte de los jugadores, bastante bueno, aunque no pareció muy planificado ese footstool, pero lo tomo, es lo que dice Pineda. Veamos si Manny continúa con correr, si parece que si va a continuar con correr, veo una manera de jugar, de ganarle, una posibilidad de ganarle. Veamos si cambia su estilo de juego y nos vamos con el segundo juego. Veamos si de manera más sorpresiva resulta Manny para atrapar esa palutena, aunque el spot dodge ya está bastante roto en este juego. Entra con ese nail, lo quiso spikear, pero tiene una hitbox muy buena prioridad este Corrin en su OP. Creo que hasta tiene invencibilidad los primeros frames, lo que resulta incastigable por parte de cualquier jugador que se lance contra Corrin. Y de manera muy parecida a los nerds de Palutena, pueden entrar los fairs de Corrin, me estoy dando cuenta de eso. Vemos otra vez el juego neutral, un backer, de manera segura de entrar de Palutena. El OP y el CANCEL, también es un movimiento muy seguro. ¿El OP y el CANCEL? Sí. Es difícil castigarlo, la verdad. Así es. Pero demanda mucha certeza y prioridad. Vemos cómo lo canceló con ese TRADE y se fue hacia abajo. La prioridad de SENDER resulta increíble. Sí, también se basa en hitbox pequeños que te mantienen en la zona, que si se cancela, no te lanza, solo te deja ahí y es lo que le acaba de suceder. Vemos cómo se está metiendo presión otra vez en el EDGE, Pineda. Creo que ya le funcionó otra vez, pero Mane también ya se la espera. Se espaló su Mixot ahí para regresar. Pero estamos viendo un juego bastante agresivo por ambas partes, dándose cuenta Pineda que en el intercambio de golpes no tiene nada que perder. No se fue con ese forward. A pesar de lo tiempo que lo que ha pasado, se puede hacer ahí en su cara. Le leyó ese... Y ya vemos una adaptación bastante fuerte por parte de Pineda al juego de Mane. Yo creo que ese Corrin ya no está funcionando de esta manera. Y la Winbox bastante peligrosa en esta situación. Sí, no manches, de ver con de verdad un poquito se hubiera muerto, un 30% que tenía. Así es. Se busca otro costume. Yo creo que eso no fue intencional. No, no, no. Pero todos lo tomamos, ¿no? Exacto. Y ya volvemos con los nerds de Palutenas, a offers, a cualquier cosa que va a terminar ganando. Pero Pineda fue un juego bastante sólido por parte de... Estranjes de oro. Sí, ¿no? Mane ya no encontró la manera de dar la palutena. Sí, fue triste. Sí, fue triste. Sí, fue triste. No, en el juego anterior a este fue un poquito más opresivo. Yo creo que va... Ah, ¿va Fox? Va Fox. Uno de los personajes más rápidos de este juego. Sí. Solo que creo que es muy castellano en su regreso, ¿no? Yo creo que esto... Esto no... Bueno, esperemos que... Ver qué tipo de mix-ups se hace para regresar. Así es. Pero así como mencionas, el Dauntil de Palutena castiga bastante el regreso de Fox. ¿Ambos? ¿Estás bien? Hace una semana. ¿Estaba comentando? Sí. Ah. Ya no quiero. Nada. Tengo flojerito. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cuáles ya ves? Pero le metí un pichico a Churman. ¿Por qué? Nunca habían manejado el stream, ¿verdad? ¿Sí? Está bien que aprendan. Que sepan la chica que es estar aquí para ver. Está divertido. Cuando estás en el aire... Sí. La primera vez sí. Es divertido. Aprendes mucho. Aprendes mucho. Aprendes mucho. Aprendes mucho. Aprendes mucho. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!